Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nos apoyamos en el conocimiento de los demás para ver posibles proyectos. Este vídeo tiene cuatro, el siguiente tiene otros cuatro de proyectos de Real World Asset y vamos a ver si son interesantes o no. Lo que hacemos es un análisis, proyectos que nos comentan. No analiza esto, analiza lo otro, que me parece interesante. ¿Por qué nos apoyamos en los demás? Porque, señores, hay miles de criptos. Por no decir decenas de miles de criptos, tokens y demás. Alguien te comenta algo, él ha hecho su previo análisis, ¿por qué no te vas a fiar de él? Pues coge su análisis, lo miras tú y miras a ver si te interesa. Este es LumiShare, Lumi. Vale, fijaos, el 0,46% está circulando y en total son 7.000, 8.000 millones de tokens. Bueno, pues esto nos parece caro, ¿vale? 700 millones de capitalización, tres y pico en mercado. A ver, ¿puede pegar una subida? La respuesta es sí. La respuesta es sí, puede pegar una subida. Entonces, puedes comprar un poquito. Ahora 0.08, 0.09, con objetivo 0.16, 0.20 y ya está. Nada más que eso. ¿Dónde lo podemos comprar? Pues en MEXC, que es donde suele salir todo este tipo de tokens. En MEXC suele salir este tipo de tokens. A ver si tenemos la página. Aquí tenemos la suficiente liquidez en MEXC. Y entonces, bueno, pues podemos tomar posiciones aquí. Lo hemos dicho. La zona 0.08, 0.09, 0.010, con objetivo 0.16, 0.20. El siguiente es Boson Protocol. 200 millones de tokens, el 62,67 en mercado, 133 de capitalización. Fijaos que está interesante. ¿Por qué decimos que está interesante? Porque se ha pegado el piñazo propio. Salió en la burbuja del 2021. Aquí lo tenemos. Este es octubre, o sea, abril 2021. Este es noviembre de 2021. Bueno, boom, se pegó el piñazo. Todo el año 2023 y 2022 fue la mierda a pinchar un palo. Pero bueno, perfecto. Ahí se puede acumular en estas zonas de suelo durmiente. Entre 0.10 y 0.20, más o menos. Y ahora empezaba a subir. Entonces, sí que nos parece interesante tomar posiciones. El objetivo es duplicar o duplicar de precios. De 0.66 a 1, 1,5 y 2. Este sí. A ver, si pasa a 2, que son 400 millones de dólares, lo pasa a 5, pues tienes prácticamente 1 por 8. Pasa a 1.000 millones, que tampoco es una cantidad desorbitada. Y le pegamos y le damos un buen veneno. Con lo cual, este nos parece interesante. ¿Vale? Sobre todo tiene un 67%. Digamos que el máximo objetivo que le vemos es volver al 5 que salió. Así que, bien. Aunque somos más conservadores y nos quedamos con el 2. 1 por 3. Lo vamos a ver en Mexte. En Mexte, que ha pegado esta subida y tiene esta corrección. Y bueno, nos parece bastante interesante de tomar posiciones. ¿Vale? Es decir, también en Mexte está casi todas las cosas nuevas que llegan. Entonces, objetivo, el 2. ¿Vale? Seguramente se quede antes. Pero el objetivo que le ponemos es la zona de 2. Máximo. Entonces, bueno. Por aquí podemos comprar entre 0.045. Aquí no es el gráfico diario. Entre los niveles que está de 0.8 y 0.45. Más o menos. El siguiente es Stock Boss. 100 millones de tokens. Todo está en mercado. Fantástico. Salió también en los máximos del año 2021 a 0.38. Está a la mitad. Así que, fantástico. ¿Dónde lo tomaríamos? Hombre, a ver. Ha tenido el suelo durmiente que ya se nos fue. Pero nos parece interesante pues esperar ahora a una zona más o menos 18 millones. Esto puede tener un por 10 fácilmente. Entonces, ¿dónde podríamos comprar? Pues vamos a darle a la compra entre 0.19 y 0.15. ¿Vale? Entonces, compras entre 0.19 y 0.15. 0.19 y 0.15. Y ahí estaríamos. Lo vamos a ver en MEXC, que está en todos en MEXC, que está muy bien. Este ha empezado, recién ha empezado a cotizar. Lo tenemos en un gráfico, digamos, de 4 horas. Y, bueno, pues está en la zona de compra. Está en la zona de compra. Parece que se nos cae. Entonces, este tipo de velas son interesantes porque lo que podemos hacer es... Yo compro aquí a 0.19 y pongo de compra 0.18, 0.17, 0.16, 0.15, 0.14 y 0.13. Un poquito en cada zona. Entonces, si me pega un velón, yo compro y ya está. ¿Objetivo? Pues lo vamos a situar al 1. ¿Vale? Porque al final, fijaos que tiene muy poca capitalización. 19 millones. Esto se puede ir perfectamente a los 100 millones, que es un por 5 sin ningún problema. ¿Vale? Por 5 o por 6. Así que, perfectamente. El último que nos queda son DUSK. ¿Vale? 500 millones de tokens. Muy por encima de cuando salió. Tiene este máximo. Entonces, el objetivo que le ponemos es la zona de máximos, que sería llegar al 1, que son 500 millones. Perfecto. Este nos encaja absolutamente perfecto. Valor típico, que también está en Nexte, en la parte de innovación. Entonces, pues aquí lo tenemos. A ver, lo ideal sería comprar un poco dónde está ahora y realmente esperarnos al 0.28. A ver, lo ideal sería comprarnos aquí, esperarnos un poquito aquí. Pero bueno, vamos a dejar que... O sea, ha pegado la subida fuerte, está corrigiendo un poco. Vamos a ver cuánto corrige. Esperemos que corrija lo suficiente. ¿Vale? Esta zona de aquí es perfecta. Esta zona de aquí es bastante buena. ¿Esto está en modo logarítmico? Ah, eso es. Perfecto. Esta zona es bastante interesante. Vamos a ver si se queda por aquí. Y por aquí es donde tomamos posiciones. ¿Vale? Esta es la zona muy buena para tomar posiciones. Se ha corregido lo que tiene que corregir. Y ahora buscaríamos el segundo movimiento a la zona del dólar, donde tomaríamos beneficios en todos. Pues todos estos proyectos son de RealWare Asset, que nos parecen interesantes unos más, otros menos. Así que... Hay que aprovecharse de lo que los demás te comentan. No os engañéis. Esto no es... No eres el tío más listo del cementerio. O sea, aquí a la gente ve oportunidades. Tú no eres de lo único que tienes que ver. Analizarlo. Oye, ¿te conviene según tu modelo? Lo perfecto. No, no. Pero... Hay que apalancarse en el conocimiento de los demás. Gente es bastante más lista de lo que tú crees. Y tú eres bastante más tonto de lo que tú crees. Un abrazo y hasta siempre.